...y está relacionada a lo que anunciábamos hace instantes particularmente, ¿no? Y puntualmente con lo que fue ayer el sorteo de la rifa de bomberos voluntarios, primer premio, el automóvil cero kilómetro correspondió a Guillermo Bagione. Bueno, esto era lo que compartíamos al momento de llegar al cuartel para hacer la entrega de las llaves correspondientes. Bueno, y aquí estamos en la Sociedad de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Se acaba de realizar el sorteo de la rifa y aquí viene el ganador, Guillermo Bagione, el ganador del automóvil cero kilómetro. Está arribando, lo estábamos esperando por acá. Lo vamos a felicitar a Guillermo, quien se va a acercar al automóvil cero kilómetro. Guillermo, felicitaciones. ¿Contento? Sí, por demás. Hace rato que lo venía esperando. Que venía esperando, ¿no? ¿Por qué el 051? Por la bicicletaría. Siempre, mi mamá creo que también compra, no sé si el 251 o yo el 051, así que bueno. Siempre elegimos el mismo número. Muy bien, por eso. Así que arrancando el auto con un cero kilómetro, no es poca cosa. Sí, arrancamos el año bien. Esperemos que nos siga yendo bien, entonces. Que sigamos, nos vamos a tocar a ver si nos trae suerte. Bueno, Guillermo, te hacemos entrega en nombre de la comisión directiva, Marcelo Rechichi, que es el tesorero, de las llaves correspondientes del automóvil. Fuerte el aplauso para Guillermo Bagione, el ganador del automóvil cero kilómetro de la rifa de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, el Fiat Argo cero kilómetro. Esa es la imagen final cuando se pone en marcha el vehículo. Esto compartimos a través de Canal 99 y también con nuestra audiencia de Radio Ciudad. Esto era lo que sucedía particularmente ayer en horas de la tarde en la sede de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, donde se realizó el sorteo final de la rifa, en este caso anual, de la rifa de Reyes, que lleva adelante la institución moldense. En este caso, con estos ganadores, el primer premio, el automóvil Fiat cero kilómetro para el número 051, Guillermo Bagione. Segundo premio, el Freezer para Ivana D'Andrea, número 288. Tercer premio, un aire Filco, 3.350 frigorías para Juan Carlos Manterola, el número 544. Cuarto premio, una heladera con Freezer, Hugo Lerda, con el número 103. Y el quinto premio, un televisor RCA Smart 39, para Elina Andrade, con el número 165. Seriedad y compromiso, calidad y calidez. RCM 88, Radio Ciudad. Información a cada instante. LRN 768.